El Gobierno del Estado de Durango, a través de DIF Estatal, impulsa la unión familiar y te invita a la Kermés de la Familia 2013. Disfruta junto a los tuyos de los distintos atractivos que este año tiene para ti. La cita es el domingo 17 de noviembre en las instalaciones de la FENADU. Diversión para chicos y grandes. ¡No te la puedes perder! En Familia Crecemos.